Seguimos con mucho más de Dem Hip Hop, son las 7 y 30, más o menos aproximadamente, reclavados. Y nos ponemos con una entrevista que hace tiempo teníamos ganas de hacer y hoy en día se dio, se unieron los planetas para que eso suceda. Para los que no lo conocen, yo la breve intro que puedo dar es que, y ya se lo dije, te lo dije varias veces por Instagram, es una persona que respeto y admiro un montón en todo lo que es el arte visual y me parece que está buenísimo que venga acá a Dem porque sabemos que del otro lado también hay mucha gente que hace contenido audiovisual y que vengan referentes de lo que está sucediendo en el mundo acá en Argentina y demás en el área va a ayudar también a muchos, con algunos consejitos, algunas cosas, ¿por qué no? Te pongo ya a preguntar, que lo vuelvo a decir, mándense un pregunta al más 54 9 11 6 6 9 6 3 2 6 6 y le damos la bienvenida a Elefante Diamante a los estudios Estadio de Dem Hit. Tirame el beat. Arranca con el freestyle. Arranca con el freestyle. Oh, shit, dad. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Está bien, chico. Flexeando ahí el microphone check. Sí, porque ahora que lo decís, o sea, yo lo vi presente muchísimas veces en tus stories con los filtros. Oh, olvidate. En un momento estabas flexiando ahí filtros novedosos y avanzados. Amigo, yo soy consumidor de tu filtro, pero mal, ¿eh? Y en la cuarentena salió mucho, ¿viste? Porque se explotó los filtros en la cuarentena, se explotó, pero que estaba cerca. Ahí metí filtro y fue un trabajo también. De hecho, me salvó un poco la cuarentena, te diría. Porque yo, o sea, vender filtros, digamos. Hacer filtros para... Ah, para tipo ponerle X. Un artista dice, che, hacerme un filtro. Y no... Bueno, ahora un poco más, pero no... Vos, por ejemplo, querés hacer un filtro. Sí. ¿A quién llamás? A vos. No, bueno, está. Pero digo, llamás a alguien que vos sabés que hace filtros. Porque no hay alguien que vos decís, bueno, esto hace filtros. Ah, sí. No vas al Instituto de Filtrología que está bien. Claramente hay. Claramente hay, pero digo, es todo nuevo. Y entonces me empezaron a preguntar, che, vos vendés filtros, ¿viste? Y se empezó a armar un mercadito ahí de que éramos un par que hacíamos filtros y compartíamos eso. ¿Y te ceba el mundo de los filtros? Más o menos, ahí. Me pongo en nerd de las redes sociales. Sí, yo estoy igual. ¿Pasó un poco el boom de los filtros? Obvio. ¿Y tiene pinta de que va a volver? Y yo creo que va a volver, pero con algo más. Con una nueva tecnología va a tener que salir. ¿Viste? De realidad virtual, con una cosa más de realidad ahí aumentada. Vizier, claro. Como en un principio era un furor, me acuerdo, al principio, los early adopters. Me acuerdo, ¿y de dónde consigo mi semifiltro? Pero todo. Después hubo como una pequeña moda de los filtros que eran juegos, que ya tenían que mover los ojos, la cara y hacer cualquiera en las redes. Y después digo, como que ya pasó el boom ese de Snapchat, que era lo que estaba emulando Instagram. Pero al mismo tiempo, y justo ahora hablando de esto, siento que en TikTok sí es una explosión los filtros. Sí, sí, sí. Pero como que solo en TikTok lo percibo. Y es una herramienta que tiene que ver más directamente con el contenido. O sea, TikTok es solo eso en algún punto. Lo otro, ¿viste? Tiene más, Instagram tiene más variantes. Yo la verdad que, o sea, ya fue. Para mí, yo hago la mayoría de los filtros que he hecho, es más como que tiene que ver más con el color, con la estética. No he hecho muchos de esos raros. Entonces, son más estéticos. Sabes que siento, hermano, que vos, más, o sea, con los filtros, con tus trabajos en visuales, en escenarios, con tus trabajos también haciendo videos. Es como que lo de los filtros es una extensión tuya de un color tuyo, ¿viste? Como de una identidad tuya como artista. ¿Lo ves de esa manera? Como que todos los filtros que veo tuyos, hay como una identidad que digo, son re elefante diamante. Claro. Y bueno, lo que pasa es que los filtros, en realidad, o sea, hay algo que es real. Todo ya existía. O sea, el filtro es un lugar donde se contienen ciertas cosas que está disponible en Instagram. Pero digo, yo todo eso que están en los filtros ya lo hacía de antes con otras aplicaciones o con la computadora. Lo que hizo Instagram o Snapchat es decir, bueno, podés tener un programa con un efecto en la misma red social. Claro. Eso es lo que pasa. Entonces, yo los colores que por ahí tengo en un filtro, eran colores que yo ya usaba para mis videos, pero lo apliqué a un filtro. Esa es un poco, a veces sí, bueno, un fueguito, una cosa, bueno, es otra cosa. Pero en general tiene que ver como aplicar un poco del universo que ya tenía. De tu mundo a la nueva modalidad. Mismo, no sé, hay uno que no sé si lo vieron, que es como que dejo el as, ¿viste? Sí. Y eso yo ya lo hacía antes porque me gustaba el efecto en general con otras cosas. Solo que, bueno, lo puedo aplicar acá. Pasa por ahí. Ahora, me da curiosidad porque no entiendo nada a nivel tecnológico. Si eso es difícil para tu forma de laburar, no es algo, no sé, tuviste que aprender a manejar programas que no conocías. Y otra cosa, como para sumarte, es más allá de la cuestión de, por ahí no sé, la haces un filtro de Avijam, Instagram o ese tipo de plataformas, ¿también pueden ser clientes o no? O nada que ver. Mirá, no, por lo menos no me han dicho nada. Pero es muy loco porque, bueno, por un lado los filtros son usados por muchas personas. Yo tengo mil millones. Wow, amigos, un montón. ¿Entienden? Y yo no va, o sea, no llega nada. ¿No ves un peso de eso? No, no. Eso está re loco. Qué loco. O sea, acumulando todos mis filtros, esa cantidad de interacción, es una locura. Es una locura. Claro, porque es re virabilizable eso. Y porque llega de. Tic, guardar, tic, probar y empezar. Sí, aparte llega, viste, porque alguien lo usa, tuc, tuc. O mucho, por ejemplo, a mí, que es yo. Mismo Duki ha usado mucho tiempo uno, entonces eso lo maximiza a un level. O no sé, un día vos agarra y sube una historita con uno y también me lo levantó a mil. O sea, tiene que ver con eso también. Bueno, vos lo que me preguntás, digo, nada es fácil. Depende del grado, el level de lo que quieras hacer. Es una aplicación gratuita, se llama Spark Art. Cualquiera se la puede descargar. Requiere un poquito de máquina porque enseguida te pide. Y es ponerse. Y vos podés agarrar un tutorial y sacar un filtro en un día. Mira, después, si querés profundizar en un filtro que tenga cosas más complejas, bueno, ahí te la debo, digo. He parido también haciendo cosas. Porque te piden una cosa puntual de algo que rebota acá y que viene cuando vos te mueves y ahí ya te metiste en un universo que te arrepentiste, digamos. ¿Sabés, hermano? Me gustaría charlar más allá de esto de los filtros que es reinteresante. Es lo último, por eso. Lo que no quiero. Hay un montón de cosas previas para charlar y me gustaría saber un poco cómo comienza también tu contacto con el arte visual. Contame un poco de... ¿De dónde soy? Claro, ¿viste? Un poco de cómo arrancaste con todo esto. Y mirá, yo soy de Villa María, Córdoba. Sí, bien. Represento. Represento Villa María, Córdoba. Saludos para Villa María. Bueno, el arte en sí como expresión, así medio de chico, obviamente. El dibujo, la fotografía. ¿Tus viejos tenían algo que ver? No, mi tío es pintor. Mirá. Ya falleció, pero era como un artista plástico. Pero igual, ni siquiera desde ese lugar. Y empecé con el dibujo, toda la adolescencia, todo, y hasta que llegué a la fotografía. Y ahí, bueno, de ahí mutea el video. Pero ya también me gustaba la ilustración digital, no sé, cuando tenía 15 años, una cosa así. Ya me gustaba, viste, ponerme a hacer imágenes digitales por hacer en Photoshop. Cuando estaba en Photoshop 1, 2, S11, bueno. La old school. Como medio lo mismo que se hace ahora con los NFT, viste, que de hacer over. Bueno, a mí ya como vibraba en esa digital, digamos. Hasta que un día también pasé el video cuando aparecieron estas cámaras, las cámaras de foto que filman, que te da la oportunidad de pronto filmar algo con calidad y no teniendo una cámara profesional. Ahí se abrió el juego. Porque cuando aparecieron las cámaras reflex que filman, hizo que la gente pueda grabar un videoclip con una cámara que es accesible. No tenés que grabar una cámara de video para hacer... Eso a mí me cambió el juego. De hecho, yo, bueno, hice elefante diamante como un concepto. O sea, yo no soy elefante diamante. O sea, yo no me digo a mí mismo elefante diamante. Terminó siendo así, pero es un concepto de lo que yo hago, pero no es mi sobrenombre elefante diamante. ¿Por qué elefante diamante? No, porque quedan bien las dos palabras. Bien, bien, está bien. Corta. O sea, nació en un juego con un amigo que, bueno, tenemos que elegir un animal. O algo que quede bueno en un logo. Sí. Empezó. Bueno, elefante. Y terminó en elefante diamante. Es alto nombre. Es tremendo. Es alto nombre. Sí, sí, Iván Caí. Mirá, sinceramente, o sea, lo voy a aguantar hasta hoy en día todo, pero digo, hace, yo, ponerle, no sé, hace más de 10 años que está. En ese momento tenía otro significado. Ahora ya puede llegar a estar más trillado, digo, el diamante, el elefante, ¿se entiende? No, pero ¿sabés qué tiene? Que me encanta, es como que le agrega más, mi apreciación, le agrega más misticismo a lo que vos haces, ¿entendés? Que por ahí, tipo, si la gente, viste, como vos te ponés, Iván, ¿no? Bueno, Iván es como que, viste, humaniza demasiado para mí el asunto. Y elefante diamante es como, no sabés si es una banda, si es tipo das punk, ¿viste? O qué hace, ¿entendés? Y para mí eso le agrega un montón. Yo te lo re banco. Bueno, vamos, vamos. Bueno, hecho, está la banda Amor Elefante y yo en un momento me los confundía. Sí, hay un montón de cosas con diamante y elefante, obviamente. No soy dueño ni de los elefantes, ni de diamante. Y Iván, me quiero preguntarte un poco sobre tu relación con el trap, porque realmente en tus videos hay infinidad de géneros. Bueno, infinidad, pero hay varios. Pero particularmente con el trap, un poco estás, te diría, casi desde el día cero con la gente ahí ni de sponsor. Bueno, justo la R.M., de Coral Casino. Toda esa gente que incluso apostaba a una música que en ese momento, yo lo he hablado con Lara, ponele, para muchos me incluyo, era una locura. ¿Cómo lo viviste? Y cómo lo viviste, porque también después pudiste hacer videos con Easy, ¿no? Fue cambiando todo mucho, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, Coral Casino, o sea, tirando data, since antes. Sin nada. Mirá, puntualmente, o sea, los Coral Casino, yo llegué a Buenos Aires y de pronto, yo soy, bueno, era amigo Juan Ingaramo. ¿Por qué te viniste a Buenos Aires? Yo, bueno, es así. Yo a los 22, 23 años, ya tenía El Elefante y Amante, ya había hecho algunos videos. Yo empecé con sesiones en la época de que había, no sé, Indie Folk. Y estaba yo, más o menos, los que hacían sesiones acústicas de banda, más indie, digamos. La blogotech. Claro, que bueno, esa era la... La high. Esa era el... Nosotros íbamos la versión argentina, ¿no? Pero, y nada, de pronto me escribió Rafa Arcaute. Sí. De pronto, porque... Crack. Claro, y había visto lo que yo hacía, estaba trabajando con los hipnóticos, unos pibes que yo también, con los que laburaba, allá mi amigo. Y nada, me empezó a tantear, ¿viste? Y de pronto volvían los kuriaki. Volvieron los kuriaki. Y me invitaron a... Tenían un... Creo que el primer show acá, un personal fest, una cosa así. Y me dijeron, venite a una prueba, a filmar, ¿viste? Como filmar la previa del show. Pero como para hacer, ¿qué? Un documental, algo así. Un video... Porque yo hacía a veces esas cosas también, tipo filmar, ¿viste? Documental. ¿Eso terminó en el DVD? No, eso fue unos años después. Bueno, y de ahí... Yo me... Mirá, fue así la historia. Yo fui a ese ensayo, pedí buena onda con los pibes. Y el otro día me preguntaron, ¿sabés hacer visuales? Uf. Y sí. Le mandamos. Sí. Obviamente no. Pero le mandamos. Qué lindos esos momentos de total impunidad, ¿no? Pero olvidá. Si alguien lo hace, lo puedo hacer. Pero son esos momentos de quiebre también, como que... No, igual no había ningún tipo de... Digo, no había duda de por qué... O sea, el universo obviamente lo tenía. No estaba tan alejado. Solo aprender a usar el programa. Y facilidad de usar el programa los tengo porque sé usarlo generalmente de casi todo. Pero esperá, los Kuriaki encima ya en esa época todos lo conocíamos, banda... O sea, legend, legend. Y bueno... En ese momento, aparte. En ese momento, cúlmine. Bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que primero se te vino a la cabeza cuando a los Kuriaki te dicen, hace visuales? Tipo, ¿qué paleta de colores? ¿Qué imágenes se te venían a la cabeza? Es decir, a los Kuriaki yo le haría esto. Pum. O, ni siquiera pensé así. Claro. No. Había cierta bajada de línea. O sea, cuando... Mirá, fue así. ¿Me dijeron eso? Yo dije sí. A la semana me dijeron, ¿tenés pasaporte? Me jugaban con... Sí, sí, sí. Sí. Apurado. Bueno, Rafa es medio así, viste, como que te juega con las emociones. Sí, sí. Entonces, tipo, me hacía vibrarla. Te iba tirando los trailers, así de a poco. Pero sí, tengo. Bueno, nos vamos a Costa Rica en 15 días. Y yo de pronto tenía que aprender a hacer todo de golpe, ¿entendés? Y así fue y fui. Y yo me acuerdo que craqueé el programa el día antes del show en el hotel. No, amigo, épico. Y ellos ahí sí me pasaron el contenido porque obviamente yo ahí no... Tenían a alguien antes. Y de ahí hice varios, muchos años, toda la Vuelta de Curia que íbamos. Hasta que se separaron esta última vez. Pero ese fue mi primer trabajo de Villa y, digamos, con los... ¿Y ahí ya te instalaste acá? No, no. Viví... Estuve como, por decirte, cuatro años viajando y me rompí. Me rompí el orto, literalmente. ¿Se puede decir orto? Sí, sí, sí. Me rompí el orto viajando porque yo viajaba para viajar. O sea, llegaba... Tenías una escala extra siempre. Entonces, bueno, pero tenía novia, tenía cosas allá, vivía con un amigo en una casa, estaba bien. Hasta que me tuve que venir. Y bueno, ahí me vine con Mati Rada. Mirá. Pero digo, ahí ya te instalaste acá en Baires. Sí, sí. Ya a Córdoba. Cuando el último disco, cuando empezó la grabación del último disco de Curia aquí, que sacaron, digamos, ahí ya me vine a vivir y ya, bueno, ya está, obviamente. Me tendría que haber venido a vivir mucho antes. Yo le interrumpí acá la pregunta a Facu que decía, hablaba de esa primera relación con el mundo del Trump. Vamos por ahí. Pero para continuarla. No, no, pero está bueno porque fueron antes que yo no sabía. Claro, yo quiero hacer ahí esa... Bueno, y ahí, o sea, ya llegaste acá y ¿cómo conocés a los Coral? Bueno, yo soy amigo Juan Ingaramo desde Córdoba. Claro. Y Juan ya vivía acá y tenía un grupo, el club, ¿viste? Como de amigos. Y me llevó a una junta y ahí conocí a 0600. Bueno, un poco que se agregó después, pero a Oro, a Coral, a Yello, a Larki de Julián. Es todo un grupete ahí. La ganga. Polsic, varios así que, nada, son mis amigos actualmente, mi grupo de amigos. Y ahí los Coral Casino y con Roque particularmente pegamos una buena onda que empezamos a trabajar juntos, digamos. Pero si querés pasamos el trap. Es que eso, un poco, porque también al menos yo se lo re blanqueé a Lara. La primera es que yo vi a Coral Casino en vivo y decía, esta gente me está tomando el pelo. No sé cómo, vos que ya los conocías, y yo después fui entendiendo, ah, Purgan, ah, el trap, ah, como, pero tuve que hacer todo un, para comprender lo que estaba pasando. Fue como antes en algún punto. Sí, sí, sí. No sé si Purgan, o sea, estaba pasando en otro lado, pero acá no. Sí, no, no había nada. No, o sea, Lara y Roque estaban re adelantados en ese sentido. Yo empecé a trabajar con ellos, hicimos un video, un video de Summer Romance, que también ahí fue como de unión. Y después de mucho tiempo pasó lo del trap, igual hay como toda una historia antes ahí, de unos años. Y ahí aparecieron los pibes, viste, el Duki, el Yejo, el de Julián, que cuento la historia que medio le puso el autotune, viste, como, que fue el que le dijo, vos tenés que usar, viste. Entonces. Increíble eso. Me acuerdo, y bueno, ahí yo lo conocí un día que fuimos a la mansión, un día random, y bueno, en buena onda por ningún plan, buena onda. Y yo, bueno, yo ya era DJ claramente, y yo me uno, cuando estaba la primera gira de Modo Diablo, la primera caótica, que es la de la, cuando apenas agarran los Modo Diablo, ahí no, estaba, estaba, ¿cómo se llama? Bueno, me olvidé el nombre, perdón. Neo, Isidu. No, no, el DJ, que ahora trabaja con Trueno. Ah, no, ni. No, me lo estoy olvidando. El Dorado. El Dorado, perdón, Dorado, perdón, se me cruzó el nombre, no es que me olvidé. Tranqui, tranqui. No, porque es un divino y, bueno, y cuando los pibes empezaron a hacer una serie de teatros, como la primera gira armada un poquito más, pero porque la otra era un desastre, emboliche, viste, todo. El Dorado se tenía que, se iba a Europa un tiempo y me llamó de suplencia, digamos, a 11, 12 shows de Modo Diablo. Veo que muchas de las anécdotas que contás son de ahí a, con las papas medio ardiendo, o que te van tirando la información medio último momento, ¿no? La historia de mi vida, bro. Increíble, amigo. Y vos siempre preparado. La historia de mi vida. O sea, sinceramente, es esa, las papas ardiendo y resolviendo la data. Y ahí estuve con los pibes por primera vez, así como, bueno, pegar onda, obviamente. Y de ahí desencadenó después, cuando ya se separó Modo Diablo. Estuve con Easy solo en sus giras de, las primeras, el show de Easy. El primer show de Easy lo hice yo también. ¿Haciendo las visuales? Sí. Show solista de Neopistea. Actualmente creo que soy todavía. Solo que no he tocado, pero la show de Neopistea soy el DJ. Y de Duki también, ahora, hoy en día también. ¿Qué te ceba más de estar haciendo visuales en vivo, estar también haciendo los videoclips? ¿Dónde es donde sentís que más te desenvolves? Estos últimos años, mi profesión ha sido más DJ. O sea, hacer shows. El contenido, o sea, algunas veces la puesta completa con un iluminador. Y otras veces, bueno, aportar la parte de video. Es tocar en vivo. Olvídate. O sea, eso es muy loco. Tenés el control de algo muy grande. Que todo el mundo está viendo. Como que, o sea, es muy fuerte visualmente una pantalla, el control que tenés. Y yo hago casi todo en vivo. O sea, muy pocas veces puedo llegar a disparar un video armado por la canción, digamos. Entonces, controlador. Es como tocar, digamos. Esa sensación es hermosa. Es como tocar en vivo. Pero aparte también lo mismo de una banda, de un DJ y demás, jugar con la emoción del otro. De que estás viendo de por ahí, ahí rompes una visual con algo, un efecto y la gente. Sube. Y aparte, tipo, maximiza un montón todo. O sea, termina de redondear la idea. Claro, claro. ¿Cómo crees que está ese maridaje entre el DJ y el hip hop o trap? O sea, particularmente y habiendo viendo también, no sé, vi muchos shows en el exterior. Digo, es algo que se le da mucha importancia. Pero nosotros a veces en la mesa hablamos, no sé, de que quizás los beatmakers o los productores no tienen el reconocimiento que tiene un MC o el que se merecerían. ¿Cómo lo ves con respecto a los VJs en el movimiento? No, los VJs no existimos. O sea, sinceramente. O sea, es como, en un grupo de trabajo el DJ es el último. En el grupo de, estoy hablando de... Pero en estos, no sé, últimos 10 años ves que está progresando. Sí, sí, obviamente. Progresa porque el DJ es la última profesión que apareció dentro de un show en vivo también, ¿viste? Es que, Vipo, para mí ustedes están marcando también ese quiebre y esa bandera. Antes era... Abriendo esa puerta. ¿Cuántas veces fuimos vos también? Ale, vas a un show y era, no, acá en el pendrive tengo la visual que era eso. Es que estaba pensando eso. ¿Quién pone las imágenes? Y eso era como, soy pro porque te caí con el pendrive. Pero bueno, por lo menos trabajiste el pendrive porque a veces... Claro, pero digo, todo esto que vos me estás contando, para mí son ustedes los que están llevando esa bandera. Mirá, siempre, obviamente, en todo universo hay una escuela antes de un montón de gente que es de Atera. Olvidate, olvidate. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un artista visual, Martín Borini, I Love You. Un genio. Bueno, él es el profesor de todo, ¿me entendés? A mí me enseñó todo él. Desde la compa, sí, un genio. Y aparte, lo que tiene el ambiente del BJ es muy comunidad. Se comparte todo, se enseña todo al otro, se ayuda, es como, eso tiene una cosa. A mí, Borini me dio todo. Siempre cuento una anécdota, yo tenía un show y Borini agarró y me dijo, tomá, un pendrive con todas sus imágenes visuales que hizo, hacé lo que quieras. Oh, qué crack, amigo. ¿Entendés el nivel de despojo? Y de humildad, olvidate. Yo no la tengo, esa, ni cerca, ni palo, le doy un pendrive a alguien con todas las cosas que hice para que... Para entenderlo mejor, a ver, tengo bastante en claro qué es un BJ. De hecho, he ido hace muchos años, hubo como un evento de una empresa telefónica, que hubo como una muestra de BJs y demás. Me encanta, pero digo, ¿cómo se ejecuta eso en vivo? Sobre todo para la gente que no lo sabe. En ese contenido, por ejemplo, el pendrive, ¿qué hay? Hay GIF, hay PNG, hay animaciones con fondo transparente, cómo se mixean esas gráficas, o sea, ¿cómo se ejecuta? Hay software, hay software de BJ. Algo de 8 se llama uno. Modulate. Modulate. Ese es un poquito más, es de Mac, ¿viste? Como está bueno, yo uso ese, y después el Resolve Magdalena, que ese es el classic. Funciona, o sea, tenés ventanitas, apretás y sale el video. Podés hacer eso tranquilamente, o podés incluir... Una composición de capas, por ejemplo, como un Photoshop. Y tenés, claro, bueno, como si fuese un After Effects, pero en tiempo real. Todos los efectos que vos podés llegar a hacer, los podés hacer en vivo. Entonces vos tenés un video y le agarrás, bueno, quiero este efecto, se lo arrastras y se lo tirás, ¿verdad? Y es en vivo. Entonces, se abre infinito el juego. Consulta, ¿no? Necesitás una buena inversión y un equipamiento poderoso, me imagino, porque, a ver, renderizar video y más en vivo, me imagino, necesitas, nada, un maquinón, un fierrazo. Sí, sí, pero con el level de máquina que hay ahora, tampoco tanto, digo. O sea, seguramente, esta que yo le veo de lucecita, o sea, una, por ejemplo, yo en mi caso, una MacBook Pro, hice todos los shows de mi vida. Claro. Una MacBook Pro buena, obviamente. Pero nosotros a veces lo hablamos con el Hip Hop, que decís, no sé, quizás que para hacer freestyle no necesitas tanta inversión como siendo DJ o beatmaker, o para pintar graffiti. O sea, si no tenés plata, medio que no podés pintar. Sí, obvio. Igual, qué sé yo, yo, por ejemplo, por ahí tengo un show grande y pedís un server, o sea, una computadora que ya está a otro nivel, porque cuando empezás a meter cámara, una entrada de una cámara, una entrada de otra. Yo uso mucho eso, cámara en vivo, con efectos, ¿viste? Entonces, ahí sí se te empieza a calentar la maquinita. Con Catanio, pues también estás o estabas haciendo visuales con Catanio, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa relación, ese vínculo? Yo, paralelo a, por ahí, proyectos míos, laburo con La Croa, Sergio La Croa, que es un puestista mega, o sea, el mejor para mí del país, lejos. Y ese es el único trabajo que yo tengo ahí, como que yo soy video de su equipo, digamos. Él hace la puesta, hace el concepto del show, baja línea, y yo me adapto a lo que él propone, digamos, pero es su show, digamos. Claro. Hace los shows de Babasónico, hace desfiles de moda, hace, no sé, Pablo Londra también es su show. Así de todo, es mi maestro en ese sentido. Catanio es de él. Yo soy como el VJ de él en ese proyecto, digamos. Y con él hemos hecho, bueno, electrónica. Ahí está la electrónica, la real shit de sentir el vivo. Uf. Porque la diferencia, una banda tiene un tema que termina en tres minutos. Transiciones. Por ejemplo, nosotros hicimos tres años seguido, Mute de Mar de Plata, que es la fiesta de la electrónica así más grande, que están todos los DJs internacionales que han venido a tocar, pasan por ahí. Y nosotros somos el equipo que contiene todos los DJs. O sea, no trae nadie su DJ, somos nosotros. Once horas, por diez horas. Wow. Y diez horas de data, no diez horas de dejar nada al azar, digamos. O sea, tiene un proceso, obviamente. Empieza tranquilo, pero cuando pasaste cuatro horas metiendo así, yo me volví un poco loco también, ¿viste? Después necesitaba una semana para recuperar la cabeza un poco. ¿Y cuántos gigas de info llevas ahí? Porque para diez horas, ya para cuatro horas, me imagino. Sí, no es tan... O sea, porque hay cosas que son generativas que no pesan, ¿entendés? Como más abstracto. Generadores. O sea, vos ahí, en el mismo programa, generás visuales que son números. Entiendo, sí, sí. Después, si hay video, bueno, obviamente. ¿Qué sé yo? Puedes tener una carpeta de 20 gigas. Bueno, sí, depende, depende. Sin malicia es la consulta, porque a mí me encanta y me parece algo fundamental en cualquier tipo de performance, pero en cierta forma lo siento como que tiene un poco de exclusividad hacia el profesionalismo. Digo, o quizás que lo desconozca, pero como que necesitas un lugar donde haya pantallas o mínimo un proyector y tener una buena compu, que para mí es como lo mínimo indispensable cuando jugás en las grandes ligas, pero quizás como en ambientes underground, como nos acordábamos de quizás épocas anteriores, que ya ir con un pendrive y tener visuales mientras rapeabas de fondo era un montón. Pero creo que hoy en día está como más normalizado, ¿no? En su momento me acuerdo que, o sea, no sé, hasta Here creo que tenía para que vos puedas llevar tu pendrive. Hoy en día, no sé, un boliche como puede ser de Roxy. Roxy siempre tuvo una pantalla de LED ahí de media mierda, pero está bueno. Porque la pregunta es, digo, ¿llegan a haber venues o lugares o con artistas con los que trabajás que quizás un día decís, o sea, no puedo trabajar porque no hay setup en el lugar? A eso es a lo que voy. Claro, sí, sí, obviamente. Hay shows que no voy. O sea, pero ahora que generalmente se hace un show, un lugar o un festival o algo y hay pantalla. O sea, lo que sí, por ejemplo, yo me abandoné el proyector, por lo menos, ¿viste? El proyector, a menos que sea muy cuidado el ambiente, el proyector, a mí no me gusta. La pantalla LED emite luz. Claro. El proyector es una luz reflejada en una pared blanca, o sea, tiene otro universo. Pero sí, sí, requiere... Tengo una breve más, como nerd de la tecnología. ¿Qué es lo que se viene? O como la tendencia, como el futuro a donde va esto del VJ, por decirlo de alguna manera, como, no sé, hablamos de redes sociales que en un momento los filtros fueron el boom, después bajaron un poco. Quizás, no sé, podemos decir, en el rap hay tal sonido en tendencia o es lo que se viene o el drill o lo que sea. Digo, en materia VJ. No, no sé. Porque, no sé, yo veo en Oriente que hay pantallas flexibles, por ejemplo, en una columna. Sí, sí, sí. Eso digo, wow. Yo, digo, desde muy nerd de la tecnología. Y me imagino que ustedes deben manejar una data avanzada. Sí, sí, mirá, para mí lo que se viene es sin visual. Y, tío, ya fue, un poco ya fue también. Hay veces que, viste, que están de más. Pero hay muchas gafas de realidad virtual, por ejemplo. Sí, 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 obvio. O sea, hay empresas, no sé, hablamos de MacBook Pro y Apple todavía ni lanzó sus gafas de realidad virtual. Sí, un real, viste, por ejemplo, es ya empezar a intervenir ya en tiempo real 3D, pero ya acomodado al ambiente y el movimiento de las cámaras. Entonces, el 3D se mueve a partir de los movimientos. Hay un mundo. Pero que no está, a veces, a veces es más simple de lo que uno piensa. O sea, vos ponés un, yo a veces pongo una pantalla de un color todo roja y garpa más que cualquier visual que podés llegar a poner. Claro, pues se arma más una cuestión climática. Claro, tiene que ver con el lugar. Yo solo hago esta última. No sé en qué puede venir, pero antes dijiste como que un poco tu labor también es siempre resolver ahí a último momento. Y me da curiosidad alguna situación que hayas tenido en un show que recuerdes ahora que tengan ganas de contar. No sé, que falta un cable, que se te rompe la compu, que te olvidás la compu, no sé. Bueno, mirá, ahora se me vino uno que... No me han pasado muchas cosas, por suerte. La compu no me ha fallado. Vamos. Increíble, ¿viste? Como, o sea, sí, te podés fallar alguna vez, pero la sé reiniciar y, bueno, la sé. Nunca nada re hardcore, claro. Pero me pasó el show de Easy A en el Ópera, que... Estaba ahí. ¿Sí? Yo estaba ahí. Bueno, yo tenía, o sea, tenía los contenidos armados, todo previo, pero después tenía que armar una composición digamos, vos podés tener en el Ableton todos los audios, pero después tenés que, bueno. Una hora antes del show, una cosa así, no sé por qué puse guardar y cerré en el mismo momento y se me guardó todo vacío. No. Y en una hora tuve que acomodar el show todo de nuevo y ya fue, ¿sabes? Tremendo. Zarpado. Y porque ya lo tenés en la cabeza. Tipo tú, 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 tú. ¿Sabés qué? Te quería preguntar un poco con esto, decía, de que por ahí el futuro era como que no haya la visual. ¿Te ves también? Mirá, me hiciste acordar con eso a cosas de Kanye que vi de shows. Me acuerdo uno que presentaba en el tema All Day, que era, viste, la pantalla de atrás, que era una pantalla roja, no había nada, y un lanzallamas. Y el lanzallamas era como el hook de eso visual que estabas viendo. Sí, sí. O también en la gira de Jisoo, que estaba esa montaña, viste. ¿Te gustaría intervenir en los shows en vivo desde ese lugar, más allá de lo visual del stage? No, bueno, eso lo hago. Ah, ok. Claro. O sea, parte del trabajo es armar el concepto total del show. Ahí va. Claro, sí, sí, sí. He hecho muchos shows. A veces yo soy más del under, digamos. O sea, digo, no super popu o bandas que están, pero todos mis amigos, las bandas de mis amigos, todos he hecho los shows del primer día que empezaron, digamos. O sea, y he tenido la suerte de eso, de por ahí sí, armar nuestro propio show, digamos. Eso es lo más lindo de todo, obviamente. Pensar una idea y decirle, en este tema te tenés que parar acá, porque va a pasar esto. Eso es lo, obviamente, o sea, sí quisiera hacerlo mucho más a otro nivel, obviamente, y va camino eso, digamos. ¿A qué nivel? ¿Qué te imaginas? Y tener un control absoluto de lo que está pasando en un show con un presupuesto adaptado a eso. Dulce. Porque nosotros hacemos magia acá. Si vos ves un show internacional, sí, vuela, pero vuela de dólares también. Sí. Por ahí viene un artista y te dice, quiero esto. Y bueno, bro, pero no estás poniendo lo que vale eso. Vamos a hacer todo lo que posible, pero no se puede llegar a eso si no tenés todo lo que requiere por atrás. Un montón de gente trabajando. Pero bastante bien lo hacemos con lo que tenemos acá en Argentina. O sea, en todos estos shows, ¿ustedes ensayan junto a los artistas? Pocas veces. Sería lo ideal. Cataño, ahora que hicimos el ópera, sí, tuvimos una semana antes tres ensayos generales, por ejemplo, una cosa así. Pero se da muy rara vez porque vos tenés que alquilar otros días, se desarma el día antes, no hay presupuesto para armar cuatro días antes y aprobar, ¿entendés? Y a ese nivel internacional, ¿con qué artista te gustaría trabajar? Que te digas. Con años. Con Bjork. ¿Bancaste las puestas que hizo de los listening? Todo, todo banco, banco. Drake también, ¿viste? Hay infinidad de artistas que se podría trabajar, obviamente. Igual no proyecto a eso, digamos. No es que diga, ay, quiero... Quiero decir una cosa, hoy se cumplen tres años de vamos a darle, del que salió el video. Uh, cerramos eso, entonces. Me recién me avisó Roque, dice, ay, se cumplen tres años de vamos a darle. No, terrible, amigo. Ese video, qué bueno. ¿Qué reflexión se te viene de ese video? Hoy en día, ya un tiempo después. Y me sigue gustando de la misma manera. O sea, el tema, el tema es increíble, ¿viste? Y se hizo una... Lo hice yo solo, el video. O sea, yo con una cámara y una amiga de vestuario nomás. Todo. Y lo resentimos, porque al hacerlo solo, nada, tiene una magia, un recuerdo ahí, que vamos a darle... Que va a estar ahí siempre. Ah, vamos, es un temón. Fá, es un temón. Algo, y tenés otro tema, ¿no? Con Issy casi un G. Casi un G. Es muy loco, porque un video parece como súper producido, aunque vos decís que no tanto, y el otro es más bien como una cuestión más de climática, color, imágenes, ¿no? Sí, sí, de robar de unas raves. Sacamos unas raves ahí, unas fiestas locas. Vino Fede Ceros ahí diciendo que hizo el beat, y me dijo, che, tengo ganas de hacer algo con esto. Y yo agarré, y bueno, lo deformé, pero parece que fuese para el del video, ¿viste? Es que quedó re video. Sí, sí, sí. O sea, no parece algo, un video lírico o algo así, realmente parece el video. Yo le busqué para que parezca que están en esa realmente, ¿viste? Esa experiencia estuvo buena. Y también salió re rápido. Esos dos temas de Issy que fueron menos los... Él había sacado... Antesana. No, no. Ah. Nutella. Pastel con Nutella. Y el siguiente salgo a cazar. Treme. Y estos fueron los otros dos videos siguientes. Increíble. Y hoy tiene como 20 millones, o sea, una cosa así que para mí... Hermanos, muchas gracias por haber venido. Se nos va haciendo el tiempo, lamentablemente. Me quedaría hablando hasta las 12. Antes de cerrar, me gustaría hacer un breve top 5. Viste que acá no zafa nadie. Vienen los MCs, top 5 MCs de rolo, de lo que les haya influenciado y demás. En tu caso, yo quisiera hacer un top 5 de artistas que a vos te hayan influenciado en este mundo audiovisual que los pongas ahí como influencias. Ok. ¿Te parece? Del 5 al 1. Uy, qué difícil. Del puesto 5 al puesto 1. No sé si tengo los nombres acá. Los que aparezcan. Mirá, yo... O sea, generalmente yo no tengo tanta data de... O sea, de fotógrafos, artistas, cineastas. Si tengo que decir por lo que fueron por mí, Martín... No, el quinto, el primero que digo. Sí. Oh, qué difícil. Te voy a decir 3 nomás. Dale. Listo, top 3. No tengo 5. Resumido. Martín Borini, Sergio Lacroix, Luis Alberto Espineta. Muy buen, amigo. Epic. Siempre que se nombra el flaco. Sí, por combo. O sea, él es mi... Ahí, olvídate. Ahí bajó toda la data. Qué bien, papá. Un súper representante. Olvídate, amigo. Gracias por haber venido, por el tiempo. ¿Ese primer entrevista? Primera entrevista con cámara de mi vida. Oh, shit. Bueno, papá. Infinitas gracias. Muy buena toda la data compartida. Gracias, hermano. Y para nosotros... Vamos a cerrar con ese temazo. Vamos a cerrar con ese temazo. Hacer aniversario celebrating. Exactamente, amigo. Nos vamos despidiéndose. Y nos vemos mañana en el auditorio este. Estamos a estar con Niero ahí, celebrando un poquito de música, tocando. Quedan muy pocas entradas, así que métanle ya en Passline. ¿Están o...? En Passline. Ahí, Passline.com. El que no llega mañana, hay otra fecha en noviembre, ¿vi? Sí, hay otra fecha a fin de noviembre. Y hay una mega sorpresa en Mendoza ahora el 7 de noviembre. Así que se viene el auditorio. Suena esa tomada de vinito. Gracias, hermano, por haber venido. Y gracias a todos los que están del otro lado. Nos vemos el lunes. Twitch.tv.com. ¡Hip Hop!